Más de 100 listas se presentaron en el último día de inscripción para participar de las próximas elecciones regionales y municipales del 5 de octubre. Las agrupaciones políticas se esperaron hasta el último momento para presentar su solicitud de inscripción en el Jurado Electoral Especial. Hasta un día antes solo una lista había sido aceptada y más de 40 estaban en proceso de inscripción. Nosotros estamos trabajando, como ustedes ven, hasta las 12 de la noche. Entonces hay algunas listas que ya se pueden seguir incrementando en cuanto a inadmisibles, o de lo contrario ya se puede dar listas donde ya se ha solucionado todo. Para las 11 de la noche había nueve listas declaradas inadmisibles. Estas son Unión por el Perú, Somos Renovación Distrital y el Partido Humanista Peruano para el Gobierno Regional. Mientras que para ITE estaba Igualdad Nacional Cristiana Autónoma, Pocoyay, Nueva Generación Tacneña, Palca, Acción Popular, Ciudad Nueva, Movimiento Político Regional Vamos Tacna, Gregorio Albarracín, Partido Humanista Peruano y la misma agrupación para la provincia de Tacna. No demuestran la residencia en la localidad por más de tres años. No demuestran o no presentan el DNI, que es ya caducado. Entonces, así. Sí. Son frecuentes. Claro. Algunos tienen presentan certificados de antecedentes, así. Entonces, todas esas cosas hay que revisar bien el canal. Solo tres organizaciones habían logrado ser admitidas. Estas son para el Gobierno Regional Igualdad Nacional Cristiana y Desarrollo para Tacna. Mientras que para Ilavaya, la agrupación Perú Patria Segura. En el caso de las improcedencias, ya pueden apelar ante el Jurado Nacional de Elecciones en Lima. Nosotros tramitamos todo para que se vaya a Lima. El Jurado Electoral Especial de Tacna recibió la documentación de las listas hasta la medianoche. Hasta el cierre de la presente edición, las agrupaciones políticas continuaban llegando hasta el Jurado Electoral Especial para inscribir sus listas al Gobierno Regional, Provinciales y Distritales. El Jurado Electoral Especial de Tacna.